A una hora de rosa en amanecer, nota melosa que vendió el violín No veré su insomnio, no vivió el amor, así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así eres tú en mi inspiración Madero de nave que náfragó, piedra rodando sobre sí misma Alma doliente, vagando las olas de playas, olas, así soy yo Que convergió, que la tuya final vivió ¡Gracias por ver el video! Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que vendió el violín No veré su insomnio, no vivió el amor, así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así eres tú en mi inspiración Madero de nave que náfragó, piedra rodando sobre sí misma Alma doliente, vagando las olas de playas, olas, así soy yo Que la tuya recta y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, 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 así eres tú en Oye, pero mira como ahora es rumba, caballero, vamos allá Porque la tuya, caballero, va a bailar el cha-cha-cha Ahora vengo, ahora vengo yo bailando mi son, oye, lo Baila, 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 pero está muy sabrosito el mambo para allá Porque la tuya, caballero, va a bailar el cha-cha-cha